ya hemos visto los circuitos rectificadores de media onda hemos visto que son muy sencillos simplemente un diodo como un rectificador pero tienen una gran desventaja sólo aprovechan la mitad del periodo de la señal alterna de entrada estamos desaprovechando gran parte de la potencia que transporta esta señal de entrada esta señal alterna que no llega por la red eléctrica pues bien los circuitos rectificadores de onda completa permiten paliar esta alimentación lo que hacen es aprovechar toda la señal de la entrada tanto los lóbulos positivos como los lóbulos negativos que en lugar de eliminarlo como el circuito rectificador de media onda lo que hace es convertirlo a tensión positiva pues bien vamos a ver dos configuraciones de circuitos rectificadores de onda completa una es con toma central en el transformador y otra es configuración con puente de diodos vamos a ver cada una de ellas y veremos los ventajas inconvenientes que tienen ambas en primer lugar el rectificador de onda completa con toma central en el transformador este de aquí básicamente consiste en un circuito con dos rectificadores de media onda como el que hemos visto anteriormente pero con fuente de tensión desfasada y carga común que significa esto bueno esto significa que la magia de todo este circuito lo que permite que esto sea un rectificador de onda completa es justo este transformador que vemos aquí un transformador muy especial del cual ya hemos hablado anteriormente un transformador con toma central en el secundario en el devanado secundario tenemos justo en el centro una toma una conexión que en este caso concreto para este circuito le hemos puesto a tierra y que conseguimos con ello pues fijaros algo muy interesante imaginaros que este transformador igual que todos los transformadores tiene una relación de transformación no da igual cual sea por ejemplo vamos a suponer que es de 10 a 1 quiere decir que 10 voltios en el primario serán un voltio en el secundario pues bien si entre este punto y este punto en el primario tenemos pues imaginemos 10 voltios eso quiere decir que entre este punto y este punto en el secundario tendremos 1 y que entre este punto y este punto en este otro parte del secundario tendremos tendremos un voltio un voltio más aquí que aquí bueno si hay un voltio más aquí que aquí qué tensión hay en este punto respecto a masa como masa la hemos puesto aquí en este terminal o aquí hay un voltio y si hay un voltio más aquí que aquí qué tensión tendremos en este punto pues resulta que en este punto respecto a masa como masa está aquí y hay un voltio más que en este punto aquí hay menos 1 y qué ocurre si que a la entrada imaginemos pues 20 voltios una tensión de 20 voltios entre este punto este punto pues que aquí habrá dos voltios y que aquí habrá menos 2 y que con cualquier tensión de entrada en el primario en esta parte del secundario tendremos la misma pero según su relación de transformación pero en esta otra tendremos la inversa esto que significa como lo podemos aprovechar con las señales de entrada alternas que tenemos pues aquí lo tenemos este circuito el transformador permite suministrar tensiones de corriente alternas desfasadas a cada uno de estos dos rectificadores de media onda claro si tenemos esta señal alterna en el primario justo en este punto entre este punto y masa tendremos la misma señal alterna sin ningún tipo de desfase cuando aquí hay un máximo en el primario aquí un máximo cuando aquí un mínimo aquí un mínimo pero qué ocurre en este otro punto qué tensión en este punto respecto a masa pues justamente la misma señal de entrada pero desfasada a 180 grados es decir cuando aquí tenemos un mínimo un mínimo resulta que tenemos un máximo cuando aquí tenemos un máximo aquí tenemos un mínimo para qué sirve todo esto pues fijaros es muy interesante resulta que en los lóbulos positivos de nuestra señal alterna de entrada aquí en esta parte del secundario también tenemos lóbulos positivos con lo cual este diodo conducirá y dejará pasar la corriente mientras que aquí lo que tenemos son lóbulos negativos y este diodo no conducirá y por aquí no circula corriente pero cuando a la entrada tenemos esos lóbulos negativos en esta parte del secundario también habrá lóbulos negativos y eso en el rectificador de media onda si recordáis lo que hacía era que no dejaba pasar nada de tensión no dejaba pasar corriente por lo tanto no había tensión a la salida pero resulta que ahora en esta otra parte la parte baja del circuito ahora tenemos lóbulos positivos con lo cual por aquí si circula la corriente y en la carga los lóbulos negativos como la corriente circula también en este sentido se convierten en lóbulos positivos ahora lo vemos con más detalle bien pues los diodos como vamos a ver conducen en semiciclos alternos fijaros durante el semiperiodo positivo de la señal de entrada durante esos lóbulos positivos de la señal de entrada se activa el diodo de la rama superior y durante los semiciclos negativos de la señal de entrada se activa el diodo de la rama inferior por lo tanto cuando se activa el de arriba cuando conduce corriente por el de arriba la corriente viene por aquí, por aquí, por aquí llega a este punto y ¿qué pensáis? ¿se va por esta rama? no, porque se encuentra con este diodo y no permite pasar la corriente por lo tanto esa corriente viene por aquí y se va por la resistencia y genera una tensión más positiva aquí que aquí ¿de qué valor? pues del mismo valor que teníamos aquí menos la tensión umbral que caiga en el diodo por lo tanto genera estas tensiones cuando tenemos un semiciclo negativo en la señal de entrada por aquí arriba ya no circulará la corriente este estará al corte pero por aquí abajo tendremos semiciclo positivo por lo tanto este se conducirá la corriente vendrá por aquí cuando llega a este punto igual que antes ¿se irá para arriba? no, porque encuentra este diodo que no permite que pase por lo tanto toda la corriente se vendrá por aquí circulará por la resistencia y caerá una tensión más positiva aquí que aquí con lo cual hace que también haya un semiciclo positivo por lo tanto en los semiciclos tanto positivos de la señal de entrada como en los negativos a la salida tendremos semiciclos positivos y hay algo bastante importante que es que la frecuencia de esta señal pulsante de salida esta es una señal pulsante lo que tenemos son pulsos esta frecuencia es el doble que la señal alterna de entrada fijaros la señal alterna de entrada sería algo así esta sería y el periodo cada vez que se repite esa señal sería todo esto pues bien ahora la señal de salida se repite justo cada mitad del periodo que la señal de entrada tenemos una señal de salida del doble de frecuencia que la señal de entrada esto nos va a afectar como veremos ahora bien ¿cuáles son los parámetros de la señal de salida en la carga? bueno recordemos primero cuál era lo de rectificador de media onda teníamos una tensión máxima a la salida una Vmax que era la tensión máxima a la entrada partido menos la tensión umbral que es la que cae en el diodo rectificador la tensión media en la carga para esta forma de onda se había calculado matemáticamente y resulta que era la máxima partido pi es decir 0,318 del valor máximo y la tensión eficaz de esta señal era la tensión máxima partido 2 pues bien ahora para el rectificador de onda completa cuanto más centrar el transformador lo que tenemos es esta señal y podemos apreciar que bueno es básicamente la que teníamos antes pero que ahora estamos añadiendo esos otros lobulitos por lo tanto bueno pues la tensión máxima que tendremos a la salida es igual que antes la misma que antes Vsmax menos la tensión umbral porque realmente estamos llegando al mismo valor máximo pero fijaros aquí se diferencia que la tensión media a la salida como tenemos el doble de lóbulos que antes y la tensión media no es más que la integral debajo de la curva pues tendremos ahora justo el doble de tensión media que antes el doble de tensión media ahora es 2 por V más partido P y antes era V más partido P bueno ahora tenemos 0,636 V max de tensión media y de tensión eficaz pues la tensión eficaz en este caso es V más partido raíz de 2 ¿qué es lo importante de todo esto? justamente lo que tenemos aquí que la tensión media que es lo que a nosotros nos importa de nuestra señal de salida lo que más nos interesa es esa componente continua de la señal de salida el valor medio de la señal de salida de su componente continua pues ahora vale el doble que cuando teníamos un rectificador de media onda ¿vale? en el rectificador de onda completa tenemos el doble de componente continua que en el de media onda bien una vez calculados los parámetros de la señal de salida lo que nos queda es ver bueno qué diodos debemos comprar para que una vez puesto en este circuito no se rompa para ello como ya sabéis en inversa debemos calcular la tensión máxima en inversa que tiene que soportar el diodo y en directa la corriente máxima en directa para la tensión de ruptura inversa para cada pico de la señal alterna de entrada ya sea pico positivo o negativo la tensión que cae en el diodo que no conduce ¿cuál es? pues fijaros en este pico positivo de la señal de entrada estamos en este pico positivo este diodo si conduce por lo tanto no hay que estudiarlo el que no conduce es este de aquí bien en este pico positivo de la señal de entrada aquí en este punto lo que tenemos es un pico negativo en este punto lo que tenemos es una tensión menos Vs max para calcular la tensión Vd que cae en el diodo lo que tenemos que averiguar es la tensión en este punto menos la tensión en este punto ¿qué tensión cae en este punto? pues justo en este instante de tiempo lo que tenemos a la salida que es pues como está circulando corriente por aquí por aquí por aquí y cae en la resistencia una tensión justo de este valor este valor de tensión es el que hay en ese punto ¿qué valor es ese? bueno suponiendo diodos ideales este valor era también Vs max por lo tanto la tensión en el diodo es la tensión en este punto menos Vs max menos la tensión en este punto Vs max por lo tanto Vd menos Vs max menos Vs max es decir lo que tenemos aquí menos 2Vs max en el diodo que no conduce en cada instante de tiempo la tensión inversa que está cayendo es menos 2Vs max cuando estamos en el otro semiciclo justo en este punto en el punto más negativo de la señal de entrada en esta parte del circuito lo que tendremos es un pico positivo por lo tanto este diodo si conduce pero por esta parte del circuito tendremos un pico negativo por lo tanto este diodo no conduce debemos calcular entonces que tensión en inversa está cayendo en ese diodo pues igual que antes en este punto está cayendo menos Vs max y que tensión tenemos en este punto pues como este diodo si está conduciendo el de abajo esta corriente va por aquí va por aquí va por aquí en ese instante de tiempo justo en la resistencia está cayendo Vs max y ese valor que hay aquí es el mismo que hay aquí por lo tanto la tensión que está cayendo en el diodo es menos Vs max menos Vs max lo que hemos dicho antes menos 2Vs max ambos diodos tienen que ser hay que comprarlos con una tensión de ruptura de menos 2Vs max bueno pues no ya sabemos como dijimos antes que no vamos a comprar un diodo justo de ese valor por si acaso vamos a poner un margen de seguridad como por ejemplo lo que dijimos antes un 25% pues lo que hacemos es comprar diodos de tensión de ruptura menos 1,25 por 2Vs max fijaros necesitamos diodos con una tensión de ruptura del doble que el diodo que el del diodo rectificador de media onda por el simple hecho de usar un rectificador de onda completa con esta configuración con un automacentral en el transformador necesitamos comprar diodos que soporten el doble de la tensión de ruptura que el que usaríamos para el rectificador de media onda y que ocurre con la corriente máxima indirecta bueno aquí no la ponemos porque porque realmente es la misma que lo que necesitaríamos en el de media onda cual es la corriente máxima que circula por un diodo cuando conduce pues esa corriente máxima la impone la resistencia de carga como siempre cual es la corriente máxima en cualquier instante de tiempo en este circuito pues cuando la tensión es máxima en esa resistencia por lo tanto la corriente será máxima cuando tengamos tensión en máxima VO max partido el valor de la resistencia RL igual que en los rectificadores de media onda y seguidamente igual que vimos en el rectificador de media onda vamos a ver qué ocurre cuando a este rectificador que hemos visto le añadimos un condensador de filtrado a la salida el objetivo igual que antes es tener una tensión de salida mucho más constante y con un valor medio mayor bueno pues para eso tenemos que poner un condensador de gran capacidad en paralelo con la carga igual que antes en este caso en circuitos de onda completa el condensador se va a descargar solo durante un semiciclo recordáis que antes en el de media en el rectificador de media onda teníamos a la salida una cosa así cuando no había condensador y cuando añadimos el condensador el condensador se tenía que descargar todo este instante de tiempo pues bien ahora como tenemos aquí también semiciclos a la salida el condensador se descarga solo la mitad del tiempo que antes luego se vuelve a cargar se descarga se vuelve a cargar se descarga tenemos esta señal por lo tanto necesitamos condensadores de la mitad de la capacidad que antes por eso tenemos aquí este 2 ¿este 2 de dónde viene? bueno pues ese 2 viene de que en esa ecuación que vimos tenemos aquí el periodo y recordad lo que dijimos antes en el rectificador de onda completa el periodo de la señal de salida es justo la mitad que el periodo de la señal de entrada pues si antes esa T en el rectificador de media onda valía cierto valor ahora en el de onda completa es T medio ¿vale? ese 2 viene de dividir T por la mitad porque ahora tenemos a la salida una señal de la mitad del periodo bueno pues ojo con esta ecuación que la vamos a utilizar también mucho la ecuación del condensador corriente media en la carga por el periodo T partido 2 por la tensión de rizado bueno respecto a la tensión de ruptura en inversa de esos parámetros que hay que calcular de los diodos pues en este caso es el mismo que el que tenía el rectificador sin filtro es decir tensión de ruptura máxima menos 1,25 por 2 vs max y la corriente máxima en directa pues igual que dijimos en el rectificador de media onda tendremos picos enormes de corriente que tienen que cargar ese condensador de filtrado esos picos son muy grandes matemáticamente no vamos a calcular que corrientes son pero son del orden de unas 20 veces superiores a la corriente media en la carga a esa ILMET por lo tanto calculando ILMET que la vamos a necesitar porque está aquí en esta fórmula las corrientes máximas que soporta el diodo pues supondremos que son 20 veces esas corrientes máximas pues bien con esto que hemos visto el rectificador de onda completa cuanto más central en el transformador ya podemos hacer los ejercicios 13 y 14 de la relación el ejercicio 13 es un rectificador de onda completa cuanto más central en el transformador sin condensador a la salida y en el 14 es el mismo circuito pero añadiendo un condensador a la salida y en el 14 y en el 14